hola amigos en esta ocasión les voy a mostrar tres formas de hacer un delicioso jugo de mandarina injertada este tipo de mandarina es igual a la normal solo que más grande aquí tenemos las mandarinas vamos a exprimirlas en este caso yo usaré un exprimidor eléctrico o también lo pueden hacer manual y 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 aquí ya hemos terminado de exprimir. Si deseas, te lo puedes tomar al natural. Solo pones hielo y lo sirves. Vean qué lindo color de este jugo. Ahora vamos a colocar todo el jugo que exprimimos en una jarra. Colocamos una taza de agua y azúcar al gusto. Colocamos hielito y ahora sí a refrescarnos. Ahora vamos a hacer un granizado de mandarina, también llamado frozen. Colocamos hielo y jugo puro en la licuadora. Licuamos por 30 segundos y está listo. El azúcar se agrega al gusto de cada uno. Les sugiero que los preparen. Son muy deliciosos, refrescantes y les aseguro que se van a querer tomar todas las jarras solitos. Bueno, están listos los jugos. Ahora sí, viene lo más importante. A tomar. ¡Gracias!